Y miren chicos, wow, lo hemos desbloqueado, está mega genial, con todos los secretos que les pude revelar. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Esquiverse a Roblox porque están pidiéndolo mucho y además hay emblemas que podemos ganar. Miren, por aquí tenemos dos emblemas, uno de Pascua y uno que todo el mundo quiere, que es desbloquear el primer titán, que es Speaker Titán, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hacer eso, ok, el primer emblema de Titán. Y ya si le dan muchos likes le damos el segundo emblema que es muy pero muy raro. Y por aquí le damos en Play. Bueno, no, les recomiendo para desbloquear es que creemos un servidor que está completamente gratis. Acá le pongo cualquier nombre y lo compro, está gratis. Ahora ponemos ahora no, vale. Y simplemente ahora tenemos que unirnos a nuestro servidor privado. Ya recargué la página y entramos, perfecto. Y muy bien chicos, miren, estamos ya dentro del juego. Somos parece una almita por acá. Y dice, bienvenido a Esquiverse, explorador tu objetivo. Localiza inodoros dorados, desbloquea transformaciones y navega por este mundo expansivo. Prepárate para enfrentar o evadir enemigos al acecho. Antes que comience, ok, acá podemos elegir ser un toilet o un equipo cámara, ¿no es cierto? Así que ponemos, a ver, quiero el caos. Miren, la cara se alegra. Soy un héroe, la cara también se alegra. Pero cuando no elijo, la cara se pone triste. Bueno, vamos a poner soy un héroe en esta ocasión, vale, perfecto. Y ahora por aquí estamos ya. Esperamos que cargue, miren, puede correr. Y empezamos mega rápido. Acá tenemos una misión que es el tutorial. Pero bueno, le damos por acá en este pequeño pergamino. A ver, voy a percatar si se ve, si se ve perfecto. Y acá le damos en altavoz titán, ¿lo ven? Aquí hay muchas misiones que hacer. Y por aquí le damos comenzar. Aquí está, tenemos ya comenzada la misión. Y tenemos que conseguir un 5 acá. A ver, acá le damos un clic acá. Perfecto, a ver, acá tenemos que buscar un cámara científico. Es la primera misión. Así que primero el hombre científico está por acá. Le damos en la casita. Y nos vamos al centro, al centro de la ciudad. Y miren chicos, este mapa es muy grandote. Y ahora por acá nos ponemos a correr. Hay un poco de ruido porque están trabajando en mi casa. Pero bueno, miren. Aquí le ponemos en el control. Y por aquí nos vamos corriendo. Para que corra solo presionen el control una vez. Y por aquí tenemos que meternos hasta el fondo. Correr y desbloquear a ese científico. Bueno, yo quiero a titán con... ¡Oh! Me golpeó, ¿por qué? Si es privado, me está atacando chicos. Miren, es un NPC. Me está persiguiendo. ¡Wow! No, no puede ser, no puede ser. No pensé que habrían gente persiguiendome chicos. Miren. ¡Wow! No, 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 no. Estoy muy emocionado. Muy triste también porque me está persiguiendo. ¡Uy, no! Me golpeó por segunda vez. Estamos ya, miren, por este puente. Nos vamos de frente. Luego volteamos a la derecha. Ahí viene esa cosa chicos. Con cuidado. Acá de frente. Y nos metemos por esta puerta de acá a la izquierda. Tenemos... ¡Ay! No me va a pegar chicos. Me va a golpear ese camarógrafo. ¿Qué me queda? Pelear. Aquí está. Primero lo voy a recoger a este. Aquí está. ¡Perfecto! Ahora vamos a buscar a otro. ¡Uy! Pero lo voy a golpear. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! No puede ser. No, me está golpeando chicos. No, 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 no. Lo golpeé. ¡Perfecto! Lo derroté. Lo derroté. Y tengo acá. Ahora dice que, pues miren, acá en la misión sale Find Core. ¿Lo ven? A ustedes si les aparece al primero la misión del quest, pues no le hagan caso. De frente le hacen por acá para que puedan desbloquearlo. Y el Core tenemos que ir por aquí afuera. A ver. Corremos con el control. Recuerden que solo se presiona una vez. Y aquí está. A ver. Nos vamos por acá. Por donde venimos mejor porque luego, luego me pierdo. ¿Vale? Por aquí está. Salimos por donde estábamos. Por aquí todo está cerrado ya. Así que, pues, por acá será. No, no, no. Por acá puede ser que sea. No, nos podemos perder. Mejor vámonos por la calle principal. Que está por acá. Muy bien. Ahora tenemos que irnos por este puente de abajo. Y luego creo a la izquierda. Ay, no, por ahí hay otro. ¿Está infectado? No, no sé chicos. Ese camarógrafo me asustó. Me golpeó como tres golpetotes. Así que me quedo acá paradito y miro. No, me es que viene ahí. Y vino por mí. Me está golpeando. No puede ser. Uy, creo que es por acá. Creo que es por... Ay, no, ahí viene otro. ¿Qué hago? Uy, no. Hay varios. ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago? Uy, no pensé que me atacaría. Es por acá creo, si no me equivoco. No, estos acá. Estos me estresan. Me estresan estos señores. Ok, vale. Creo que está por acá la corea. A ver, ojalá que ya no vienen por mí. Perfecto. Me salve. ¿Y ese quién es? Uy, es un camarógrafo. Oh, no, es un speakerman creo, ¿no? No, es una camaramán. Es un camaramán. Perfecto. Tenemos que continuar por acá, amigos. Miren, por esta pequeña subida, por esta pendiente, nos vamos a encontrar el segundo objeto para poder desbloquear a Titán Speakerman. Aquí está. Por aquí nomás nos metemos. Ya está, vale. Y luego a la izquierda por acá. Muy bien. Aquí está. Y luego tenemos que bajar por esta parte. Tenemos que saltar un salto aquí. Un brinco. Perfecto. Uy, casi me voy para el otro lado. Y por acá nos metemos aquí. Perfecto. Creo que estoy bien. Aquí está muy bien, chicos. Miren, ¿lo ven? Aquí tenemos ya el segundo objeto. Perfecto. Lo hemos desbloqueado. Ahora tenemos que buscar la cabeza. Son cinco objetos. Wow, no me la creo. Así que para ello le vamos a dar en Teleport. Y nos vamos donde dice Industrial. Aquí está. Perfecto, chicos. Ya vamos por el tercer objeto. Este es el más complicado que hay. Y por acá nada más creo que tenemos que irnos de frente. Ok, por acá de frente sin rumbo, chicos, hasta el fondo. Que esto es muy largo. Y recuerden que si quieren el otro emblema que es casi imposible de obtener, pues dejen sus comentarios, chicos. Apoyen al pobre rico que quiere mucho apoyo. Muchos likes al video, por favor. Ok, ¿vale? Bien, nos vamos de frente con cuidado con ese esquivir. Oh, no, miren, viene otro más. No, se imaginan que me encuentre al DJ. Uy, no, él sí me alcanzaría de un solo golpe. No me la podría creer. Ok, vámonos por acá de frente. Hasta chocar, chicos. Por aquí está. Vale, vale, vale. No, ahí viene otro. Ahí viene otro, chicos. Con cuidado. Uy, es muy largo el camino. Pero bueno, ya estamos llegando. No, qué miedo. Lo bueno es que acá caminan lento. Es lo que me gusta. Ok, vale. Luego nos vamos acá a la izquierda. Por aquí está. Hemos llegado ya al final de acá. ¿Lo ven? Luego creo que es por acá a la izquierda. Sí, perfecto. Por acá nos vamos por esta casa de acá. No es como una industria. No es como un almacén. Un almacén. Aquí atrás está de este lugar. Miren, por aquí lo encontramos a la primera. Ok, vamos a ver por acá. Y nos vamos hacia la derecha. Y aquí está la cabeza, chicos. Miren, tenemos la cabeza con cuidado. Ay, no, no quiere ser agarrada. Y la recogemos. Perfecto. Acá está. Miren, ya se completó. Ahora tenemos que buscar un cañón. Aquí sería la parte de este Titan Speakerman para poder desbloquearlo por fin. Y así que para ello vamos a darle en teleport. Y nos... No, no. ¿Qué puse las misiones? No en teleport, muchachos. Estoy muy emocionado. Y por acá le damos nuevamente industrias. Porque ahora tenemos que ir para la parte de atrás. Así que pues vámonos para ahí. Por aquí corremos mega rápido. Vale, perfecto. Acá hacia la derecha. ¿Lo ven? Ahora sí para atrás. Y nos vamos hasta el fondo. Porque tenemos que recorrer un montón. Es un poco larga la misión de Titan Speakerman, chicos. Pero les digo que vale la pena. Porque aquí hay muchos emblemas que vamos a sacar. Bueno, el siguiente que sigue. Que hace mucha falta para poder desbloquear a nuestro amigo. A nuestro... No. Tenemos que usar el Titan Speakerman. O sea, es necesario para lograr algunos emblemas. Y encontrar algunos objetos. Y desbloquear a otros personajes. Así que pues tienen que hacerlo. Recuerden, chicos. No olviden dejarle su like. Aquí está. Miren, por acá. Ahora tenemos que irnos de frente. Después de acá. Claro que sí. Por acá. Por la pista. A ver. Estoy viendo así. Por acá podemos cortar camino. ¿Vale? Y nos vamos hasta la derecha. Oye, miren, chicos. Y estoy mirando que el juego está mega realista. Wow. Un 10 de 10 para los creadores. Y ahora también me encanta que le hayan puesto así para buscar. Pero creo que está un poco largo. Pero bueno, como les decía. Va a valer la pena. Porque, amigos. Esto va a estar increíble. Con el Titan Speakerman vamos a poder volar. Vamos a poder volar muy rápidamente. Y de aquí para allá mega rápido. Y por aquí está ya, chicos. Es el último. El último. La última pieza del rompecabezas para poder desbloquearlo. Sin cañón, ¿no? El Titan Speakerman. Y pues ya estamos llegando. Por aquí, ¿lo ven? Miren, no se me vayan a apretar. Por acá nos metemos. Y llegamos como esta planta de residuos, creo, ¿no? Ok, caminamos por acá. Saltamos. Y por aquí está. Por fin hemos llegado a la planta de residuos de tratamiento de agua, creo que es, ¿no? Claro que sí. Y por acá tenemos que bajarnos ahora. Ojalá que no me pierda. Aquí está. Nos metemos por acá. Y luego, luego entramos aquí. Entramos a la derecha. Por aquí, chicos. A la derecha. Y aquí está el brazuelo. Perfecto. Y miren el emblema que acabamos de conseguir. Uy, mi emblema. Mi emblema. No. Dicen que tenemos. Ha cambiado. Acá, miren. Acá dice que tenemos que derrotar a cinco. Vamos a ver por acá. A ver, ya está. Ya lo recogí. Y dice derrotar a cincuenta toilets. No me la creo. Lo han puesto más complicado. No, chicos. Miren. A ver, voy a ir al comienzo entonces. A ver, voy a poner por acá al centro. Acá creo que hay toilets gratis. Veamos. Y miren, chicos. Me he regresado aquí al comienzo. Y tenemos que destrozar a estos de acá cincuenta. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a ver. Ok, aquí está. Vale, vale, vale. Le volvemos acá. Acá, acá. Muy bien. Miren, está también el bajando. Acá lo aceleramos. Perfecto. Y debería haber ganado uno por lo menos. O es de los pequeñitos. A ver, aquí está. No, no me jaló. ¿Por qué no me reconoció? ¿Qué está pasando acá, chicos? Acá hay una pequeña. Le voy a intentar con este pequeño. Con este sí debo poder. A ver. Ok, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ok, vale. Intentamos golpear uno. Puede ser. Aquí está. Pero no me dan. ¿Por qué no doy mi punto? Yo quiero cincuenta flush toilets. Ok, chicos. Miren, acabo de matar también acá a los grandes. Acabo de destruirlos. Y me ha contado. Ya tengo tres. Está un poco fácil entonces. Pensé que iba a estar complicado. Y les recomiendo que tengan su server privado. Acá hay más. A ver, veamos. Ojalá que me funcione esta vez con esta señora. A ver, veamos. Aquí está. Y por aquí ahora intentamos golpearlo y golpearlo. Ok, está perfecto. No me contó este, pero este seguramente que sí. Sí, aquí está. Lo aceleramos. Y tenemos ya cuatro de cincuenta. Y miren, chicos. Estoy ya por acá, ¿vale? Y me faltan solo uno después de diez mil años. Recordemos que este policía no vale. Aquí está Speaker Titan. Y miren, hay un secreto para que completen todo esto que les voy a enseñar. Solo tienen que rondar aquí. Así, patrullar toda la zona y van a aparecer diferentes. Recuerden que les conviene en el modo de servidor privado. Aquí hay uno que estos ya derrotaron. Estos de acá también son NPCs. Y si es que no, miren. Aquí vienen ya a arruinarme. Lo van a matar y me van a acarroñar. Ahí no van a dejar que yo pueda matar. Así que yo los golpeo también. Y miren, yo los golpeo a mis compañeros. Porque ellos si no se van a comer a mi esquivir y no me cuenta. Así que lo golpeo. Uy, miren, también me está golpeando. Ya creo que ya está completado, chicos. A ver, aquí está. Ah, no, me falta un hito. Ok, a ver, por acá. Ahí hay uno. No, ahí hay uno. Ahí hay uno. Ese no, ese no. Por acá, miren. Entonces, miren, el secreto, chicos. Yo sé que muchos van a decir. No hay esquivir, no hay, no hay. Pero el secreto es así. Que estén acá en su servidor privado. Y que den vueltas. Ok, vale. Miren, vamos a hablar. Vamos a encontrar. Es un poco tardar a veces. Pero a veces también aparecen muchos de un solo golpe. Aquí está. Me falta solo uno. Esquivir, ¿y dónde estás? Ahí hay uno, ¿lo ven? Respaumean al azar. Aquí está. Pero tengan cuidado. Miren, aquí se lo quiere comer el cámara, ¿ves? Uy, no, con cuidado. Acá lo golpeo de frente. Aquí lo golpeamos y lo jalo. Perfecto, chicos. Completamos el número 50. Aquí está. Tengo un emblema después de mil años. Y este me está golpeando. Así que, uy, no, miren. Oh, miren. Oh, con cuidado. Aquí está, ahora sí. No puedo esperar más. Me voy a convertir en mi amigo titán. A ver, aquí está. Uh. No, chicos, miren. Me convertí. ¿Por qué se cayó de cara? Aquí está, ¿lo ven? Lo hemos desbloqueado. Y para activar su voladera solo tenemos que presionar. Ahí, ahí, allá. Tenemos que mantener. Oye, si lo apretamos rápido, salta. Pero si queremos activar que huele. Acá. Mantenemos presionado un poquitito y ya vuela, ¿lo ven? Ahora sí nos vamos por aquí volando para arriba. A ver, aquí está. Volamos. Miren cómo podemos volar, chicos. Wow. Díganme qué les pareció. No olviden dejar su like, comentar y compartirlo. Que me apoyan un mentón. Y ya vengo con más medallas. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Wuhu.